Conocido por su severidad a la hora de hacer cumplir la ley, el general Ten ahora llevará sobre sus hombros la responsabilidad de reducir la violencia y la criminalidad en el país que se recrudecieron en los últimos meses. Al momento de su designación como director de la policía, Ten se desempeñaba como director regional sur con asiento en Barahona desde julio de este año. Sustituyó al mayor general Edward Sánchez González. Eduardo Alberto Ten nació en San Francisco de Macorís el 25 de octubre de 1959 y es licenciado en Ciencias Policiales y en Derecho. Inició su carrera policial como aspirante a cadete en la Academia para Cadetes de la Policía Nacional en el 1983. Fue director de la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González. Sus primeras palabras tras la designación por el presidente Luis Abinader fueron a advertir a los antisociales que no tendrá miedo para acabar con la delincuencia. Miedo tienen que tener ellos. Miedo tienen que tener los desaprensivos. Ni la población ni nosotros vamos a tener miedo para enfrentarlos. O sea que yo mejor les digo los desaprensivos que recojan. Y si tienen otro lugar o una isla que ellos puedan estar allá y hacer sus diapluras que hacen, perdonen la palabra, que recojan la maleta y lo hagan. Y es rápido porque no les voy a dar oportunidades a que estén violando la ley. El nuevo director de la policía además estuvo al frente en las regionales Norte, Sur, Sur Central, Sibao Central y Noroeste en los años 2008, 2009, 2015 y 2016. Los cambios en la policía se dan luego de serias críticas y demandas de mejora en la seguridad ciudadana tras varios hechos ocurridos que involucran agentes de la institución. Será a las 4 de esta tarde en el Palacio de la Policía Nacional cuando se ha juramentado el Mayor General Eduardo Alberto Ten como su nuevo director. De mi parte es todo retorno al estudio.